¿Por qué? Porque según la ley 29.245, solamente pueden tercerizar actividades especializadas, no actividades del corazón del negocio de una empresa. Ese es un primer argumento, en el que coincido con el profesor Ignacio. Y un segundo argumento es que la Constitución, en el artículo 103, es decir, que la Constitución no ampara el abuso de derechos. El abuso de derechos es un concepto indeterminado de derechos. Que implica que yo puedo tener un derecho de mi parte, pero cuando lo ejerzo, en su ejecución, puedo afectar o puedo perjudicar a terceros. En este caso, los trabajadores. La tercerización ha generado... O sea, los empresarios pueden decir, yo tengo derecho a tercerizar, por supuesto que tienen derecho a tercerizar, pero lo que no tienen derecho es a generar afectaciones a la igualdad de oportunidades, a la igualdad ante la ley, ni tampoco aquí como se ha dado en el Perú. Por ejemplo, en el sector minero, 80% de tercerización, sobre todo en actividades nucleares, en actividades del objeto del negocio. Entonces, ahí la pregunta es, participación en las utilidades. Participación en las utilidades, la contratista le paga las utilidades de lo que le paga la principal, o sea, de lo que cobra por su servicio. Quien se lleva todas las utilidades son las empresas principales. Eso es un perjuicio económico que llevó incluso a romper la federación humana, a generar una contradicción al interior de los propios trabajadores. Eso es lo que ha generado la tercerización en el Perú. Como si fueran trabajadores de distintas categorías o de distintas clases, los trabajadores de empresas nucleares y los trabajadores de tercerizados. Simplemente termino con esto, el abuso del derecho prohíbe que se generen perjuicios, en este caso de tipo económico o de estabilidad laboral de los trabajadores. Y me parece que este decreto supremo lo que va a generar es precisamente que los trabajadores que hace un tiempo estuvieron con los trabajadores de segunda categoría, ahora se equiparen con los trabajadores de las empresas principales, que es lo que corresponde. Muy bien, ahora continuación vamos a escuchar en el otro lado, al doctor Carlos Bernal José. Bien, debo empezar que no soy abogado, pero de que tanto estaba, digamos, en este tema, que ya se hubo el tiempo, viendo claramente varias cosas. Primero, primeramente debo decir que como en esta sala, seguramente tenemos la mejor intención por salvaguardar los derechos de los trabajadores. Pero con esa misma certeza, debo manifestar que lamentablemente, estos supremos 0-01-22 va a tener efectos contrarios y negativos para los trabajadores, las empresas y las mismas empresas. Nosotros hemos presentado una acción de amparo frente al decreto juvenil, que reglamenta la 29-245, y he puntualizado cinco temas. Afecta y fracciona a la Constitución en el artículo 59, 51, 59, 62, 58, 58. Y además, afecta el principio de especialidad, que lo voy a decir en un momento. Contra el artículo 51, relativo a la jerarquía de las normas, porque las Constituciones prevalecen, sobre todo, normas legales. El artículo 59, que garantiza la libertad de trabajo, con la libertad de empresa y de contratación, con el comercio y industria. Contra el artículo 62, que garantiza la libertad de contratar y prohibir que los términos contratuales afecten o modifiquen los contratos que se debatan. La entidad de los contratos. Y me voy a detener un punto en el cuarto argumento, que justamente es la responsabilidad del Estado por reglamentar las leyes, pero sin transgredir, ni desnaturalizar la ley. Y esto es lo que está pasando en este caso. Si la pretensión del Ministerio de Trabajo, la motivación del Ministerio de Trabajo, que es que el anterior reglamento era ilegal, lo que están haciendo ahora es justamente suplantar que el anterior reglamento con este reglamento que también es ilegal, porque está insertando el concepto de núcleo de negocio que no está contemplado en la ley. Entonces, hay una transformación ahí. En el quinto punto, que nos parece muy, muy importante remarcar, porque nosotros, siendo del sector minero, tenemos un régimen especial. Y entonces, con este decreto, también se está afectando el principio de especialidad, que dice que la norma de carácter especial prima sobre lo de carácter general, la ley general de minería del año 92 faculta a las compañías mineras a contratar a las empresas contratistas especializadas en operaciones para toda la fase de la operación minera, exploración, desarrollo, explotación y venezolos. El decreto Supremo 043 de 2001, que forma parte del reglamento de la ley de la minería, faculta a las empresas contratistas a operar en las cuatro fases de la operación minera. Ratifica y faculta a las empresas contratistas mineras que hoy en día son más de 2.000 empresas incluidas en el interno y en el interno y en la labor de la empresa operando en una diferente subgrana. Eso nos parece fundamental que se entienda porque desde el sector minero la afectación va a ser muy grave. No solamente son los trabajadores, son la cantidad de empresas que he mencionado en su mayoría, medianos y pequeños empresarios peruanos que están en esta actividad desde hace muchos años si te han generado el éxito económico que tienen en esta actividad. Bien, continuando, ahora el señor Fernando Varela con el doctor Edech. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora por la invitación a este foro, a este debate. Porque es importante cuando hay este tipo de invitaciones se puedan dialogar sobre las partes sobre las posiciones de los profesionales que conocen este tipo de cosas. Eso se llama diálogo social. El diálogo social tiene como fundamento la voluntad política que ha tenido la comunidad cordesa de invitar a las partes para escucharlas. Ese es el pilar de la democracia. Sin embargo, ese decreto supremo del 001 20 22 piondn no ha estado auspiciado por el diálogo social. Casi, casi en una edición extraordinaria, casi, casi como a la hora que pide el don de Juan Cristo, se publicó una edición extraordinaria de este decreto sin tener en cuenta voces importantes como la del Consejo Nacional del Trabajo y voces importantes como el Ministerio de Economía y Finanzas que ya había mostrado los repartos sobre esta norma. Esos señores, de manera formal, la ha sido legítima. Porque es una norma que no ha escuchado a las partes porque por eso agradezco a la doctora de que nos haya invitado. He escuchado con atención a mis colegas al señor Bernal y lo quiero corregir al señor Bernal. El señor Bernal casi casi sin darse cuenta ha caído en una falacia que se repite constantemente. que el reglamento de la ley 29.45 es ilegal él ha dicho también este decreto supremo sería ilegal lo corrijo amablemente porque el reglamento anterior el sexo 06 de 2008 no era ilegal o se olvidan mis colegas que el sindicato de Concisa presentó una acción popular y esta acción popular en segunda instancia de la Corte Suprema se declaró injundada o se olvidan mis colegas que la acción popular tiene como plazo cinco años para los que se sientan perjudicados puedan impugnarla ¿se impugnaron? no señores impugnaron los artículos 4 y 5 del reglamento pero no impugnaron y al final la Corte Suprema le decretó que no era ilegal entonces ¿por qué hablamos de un reglamento ilegal? ¿por qué hablamos de un reglamento ilegal? no es ilegal lo que hay es que acá hay dos posiciones marcadas una posición sostiene que no se puede tercerizar el núcleo de negocio y otra posición que sí se puede hacer y esas posiciones no pueden ser trasladadas a través del punto de decreto supremo que modifica lo que se ha hecho es en ánimo de proteger seguramente la justicia de los trabajadores lo que se ha hecho es transgredir una facultad es que los congresistas el poder ejecutivo lo que ha hecho es atribuirse la facultad de modificar una norma puede ser justo acá nadie va a discutir si la posición del doctor el doctor la de la doctor la de la doctor la de la mía son justas que injustas acá hay que cumplir con lo formal y lo que ha habido es una modificación normativa de la gente sin escuchar las palabras eso es algo muy importante tenerlo en cuenta también he escuchado con atención decía el profesor Ayunato de Telegalidad que ha dicho que no está así pero también que hay un principio importante igual salario por trabajo igual valor sí yo entiendo hay muchas relaciones de tercerización y ahora congresista que son desnaturalizadas hay un montón no podemos ser ciegos para negar pero eso se corrige con una modificación del reglamento eso es irreal señora congresista lo que tiene que hacer el poder ejecutivo es dotar de mayores recursos a la zonatil está en el campo de la zonatil corregir la desnaturalización en contrato de tercerización está en el campo del poder judicial a través de los juzgados del trabajo de las salas de trabajo y de la Corte Suprema aplicar casi casi señora congresista de 12 años que se presentaba la ley para hacer el trabajo el artículo 40 que establece el precedente impulante en materia laboral han pasado casi 12 años que se presentaba la ley para hacer el trabajo y uno en un solo precedente impulante ¿cómo sería si el poder judicial tomara una decisión en el día de hoy con un precedente de ninguna actitud se puede o no se puede personalizar actividades nucleares porque si revisamos las resoluciones en las resoluciones del poder judicial hay salas que dicen que si se puede personalizar actividades nucleares y hay otras que dicen que no lo cierto que la única jurisprudencia que podríamos debatir es la que dictó el tribunal constitucional cuando declaró constitucional la ley 19.45 cuando el pueblo se puede ser justo que siempre hay que hacerlo porque cuando tenemos una función en esta vida vayamos atropellando las instituciones y creo que esto podría ser el inicio de esta primera de esta clase Bien, vamos a hacer un paréntesis para que tome la palabra la congresista María Agüera por favor buenas tardes Muy buenas tardes y bueno en esta primera ronda primero saludar a la congresista Isabel Cortés por por realmente hacer lo que dicen diálogo social pero desgraciadamente en este diálogo social no es tan bueno que debieran estar la con pie y la sociedad la sociedad nacional indústrica ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están fallando nosotros como congresistas en nuestra función de representar precisamente que recogimos de los trabajadores reclamar el derecho como tal el derecho fundamental derechos fundamentales es el derecho al trabajo digno pleno la ley no puede estar a usted en derecho la ley tiene que responder precisamente a garantizar ese derecho al trabajo digno y pleno ¿no? ¿qué es lo que vemos nosotros ya con la edad nos pusieron si se puede si se puede pero todo se puede se puede se puede también que con los años con décadas no garantizan este derecho vemos a nuestros hijos que les dijimos la mejor herencia que estamos a dejar son sus estudios que tienen están especializados tienen sus cartones profesionales pero cuando van a buscar trabajo ahora en estos días tienen derecho laboral tienen un trabajo pues vayan a mendigar un contratito de trabajo y de qué tipo lo que les caiga entonces estamos llegando al si se puede va a resolver los problemas o el si se debe y yo creo que acá ya entre autoridades representantes los que estamos de repente de una u otra manera toma parte de lo que debemos dar soluciones a los problemas y ahí por el camino del si se debe hay que asumir ese reto es hora después de esta pandemia yo creo que todos ya tenemos que ver qué sociedad le vamos a heredar a las futuras generaciones y no podemos permitir que nuestros hijos al menos a los que hemos parido hijos no quisiéramos de ninguna manera que nuestros hijos estén mendigando el derecho al trabajo que estén de repente ahora nos queríamos por un impuesto de trabajo y nuestros hijos de repente se tengan que matar como ya estamos viendo en algunos sectores entonces yo solamente desde esta tribuna gracias por haber organizado esta actividad ¿no? decirles que todos estamos comprometidos ya al hacer el que debe en contra al que puede o sea que no todo lo que hace pero lo que debemos hacer ¿no? y ahí tenemos que sumar a los cambios que tengamos que hacer y obviamente la ley tiene que estar tiene que estar para garantizar el derecho fundamental de todos los derechos pero el derecho al trabajo y el derecho gracias bien muchas gracias continuando con la réplica ahora vamos a tener cuatro minutos cada participante en esta oportunidad para poder responder quizás ¿no? a favor de lo que en su momento se ha iniciado y bueno de contra lo que pasa bien con el doctor Ernesto Alonso y nada muchas gracias he prestado bastante atención me lo ha enseñado el señor Bernal el señor Marela gracias por por decirnos que hacer la información de Amparo estaremos atentos en un serio trabajo cuando nos modifiquen gracias también por adelantar el contenido de Nación de Amparo y claro me llama poderosamente la atención porque usted dijo que también se preocupan con los trabajadores que en su acción de Amparo no haya citado ningún artículo relativo a la defensa o a la protección o a la garantía o al respeto de los derechos humanos laborales llama la atención por cierto que cuando hablamos de tercerización laboral una acción de Amparo nos señale por ejemplo el artículo 7 del Partido Nacional de Erechos Económicos y Ciertos y Culturales que habla del principio de salario igual por trabajo con igual valor llama la atención que no se mencione el artículo 26 de la Constitución Americana de Derechos Humanos que consagra el derecho a la estabilidad laboral llama la atención que no se mencione los géneros del pueblo de San Salvador que también consagra la estabilidad laboral y desde luego llama la atención que no se mencione la carta de la OEA la propia convención por el San Salvador parte internacional de derechos económicos y culturales que habla de la libertad sindical y de la administración política todos estos son derechos que el Estado peruano está obligado a respetar y garantizar y por lo tanto son derechos que entran en ponderación con todos los derechos que ha citado el señor Carlos Bernal lo que hizo la ley 29 245 en su momento fue ponderar esos derechos en disputa esos principios constitucionales y llevó a una regla de equilibrio ¿cuál es la regla de equilibrio? la cartelización es posible sí es posible en virtud de todos los artículos que se señalan aquí con la fecha señalada pero para cautelar todos estos derechos la cartelización no puede ser utilizada de forma indiscriminada la cartelización no puede recaer en cualquier aspecto o cualquier etapa de producción productiva la cartelización solamente debe recaer en aquello que es especializado para la propia empresa que recubre a la cartelización como señaló el doctor Arce ¿no es cierto? con el esquema anterior una universidad con la cartelización no es cierto o como yo siempre he dicho en el ejemplo una empresa de cine podía cartelizar la proyección del artículo MIPES el señor Bernal ha señalado del efecto que tendría la norma en las MIPES fíjense nosotros tenemos ciertas cifras en el Ministerio de Trabajo sobre los efectos lo que vendría a ser el efecto de la norma en las MIPES nosotros tenemos las planillas electrónicas y en las planillas electrónicas tenemos registradas mil dos empresas que se dedican a prestar servicios de tercerización ¿de acuerdo? no tenemos un registro de empresas que recurren a la tercerización porque no existe esa obligación de registrar esa información y de las empresas que brindan servicios de tercerización en ese grupo esas mil empresas solamente el dos por ciento son empresas de uno a diez trabajadores y la inmensa mayoría la inmensa mayoría de empresas que brindan servicios de tercerización el ochenta y seis por ciento son empresas de más de cien trabajadores y empresas de más de quinientos trabajadores que brindan servicios de tercerización son el sesenta y cuatro por ciento del total cuando hablamos de la tercerización no estamos hablando de la micro o de la pequeña empresa estamos hablando de grandes o ciertos monstruos empresariales y eso es lo que las cifras indican otra cosa que las cifras nos indican es que contrariamente a lo que uno esperaría la tercerización no se concentra sobre todo en las actividades vinculadas a las minas o a las canteras el cien por ciento de empresas que se dedican a la tercerización solamente el ocho por ciento lo hace en el rubro minero solo el ocho por ciento el sesenta y dos por ciento se dedica a actividades inmovilarias se dedica a actividades empresariales y la entidad en general ahí está el grueso de las empresas que se dedican a tercerizar solamente el ocho por ciento de las empresas se dedica a la tercerización en el sector minero solo el ocho por ciento y solo el dos por ciento del cien por ciento de empresas que se dedican a la tercerización tienen la condición de bienes o son empresas de menos de diez trabajadores y tiene sentido y tiene sentido porque cuando estamos hablando del proceso o del proceso productivo de una mina una mina contrata a otro monstruo empresarial para que sea a cargo de la exploración de la explotación del bloqueo del transporte del cateo no contrata pues a una empresa a una MIP para hacerse cargo de eso cuando las MIP se enganchan en el proceso productivo se enganchan al final de la cadena productiva y como se enganchan al final de la cadena productiva son el último eslabón la cadena de personalización laboral en la medida que se va bajando en el escalón de la cadena productiva o de la cadena de actualización el trabajo se va actualizando nosotros desde el Ministerio de Trabajo vimos boletas de pago de empresas muy importantes del sector dinero voy a decir los nombres donde trabajadores que realizaban la misma actividad que representaba el mismo valor para empresas principales que ellas recibían ese beneficio el beneficio de ese trabajo los trabajadores de la empresa principal ganaban el promedio de 1400 los trabajadores de la primera contrata porque había varias contratos de la primera contrata en promedio haciendo exactamente la misma actividad ganaban 1500 había una diferencia de 2000 y si para esto la subcontrata y luego la subcontrata ahí llegamos a la misma y ahí eso es lo que se llama la cadena de preparización laboral han señalado que para terminar lo adquirido lo cierto el doctor Varela señaló que esto ya fue resuelto a través de acciones populares ¿no es cierto? específicamente estamos hablando de dos sentencias las de 164 de 2012 en Lima y la 1607 de 2012 en Lima con dos sentencias y a mí me llama poderosamente la atención que no se señalen nunca lo que dice en seguridad me voy a permitir leer rapidito por favor el considerando cuarto de la sentencia donde dice en relación a la tercerización esta figura jurídica y contratual se encuentra orientada a que la primera organización pueda enfocarse en la parte o fusión central de su negocio de ahí que el outsourcing o comercialización sea considerada como una herramienta que le permite a las empresas enfocarse en hacer lo que realmente hacen bien eso dice textual esa sentencia de la razón popular que se está señalando tanto de lado de los abogados o de los representantes de la confie y de las accionadas de la industria que por cierto también hay en los Estados que quedan presente hoy día muchas gracias ya ahora sí con la continuación el doctor Elmer Guillermo Álvarez puede modificar una ley o sea en las clases básicas de derechos digamos tenemos la constitución primero luego viene la ley y el reglamento que vendría a ser el decreto al supremo que ahora estamos discutiendo con lo cual no puede haber modificación y lo que tendría que hacer el decreto al supremo es ajustarse concretamente y formalmente a lo que dice la ley si la ley dice actividades especializadas u obras el decreto al supremo no puede ir más allá de eso y lo que sucedió con el decreto al supremo del 2008 el 006 es precisamente que se puede traslizar todas las principales yo quisiera que aquí convengamos por lo menos que hablar de actividades principales no es lo mismo que hablar de actividades especializadas como obras una cosa es actividades principales que involucra todo el tipo productivo principal de la empresa usuaria y otra cosa es un ámbito más acotado que es el que utilizó la ley también no de los 4.5 ¿no? además no estamos discutiendo tampoco con la constitucionalidad de la ley de los 4.5 ya el tribunal constitucional ha dicho que es constitucional lo que estamos discutiendo es si el reglamento se ha ajustado o no se ha ajustado todo el 29.2.4.5 que está como está y desde una perspectiva absolutamente formalista más bien lo que lo que generó dudas de 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 legalidad fue el el decreto supremo 006 que se aplicaba a todas las actividades principales incluidas la de núcleo y las actividades especializadas en segundo lugar yo quiero también a lo mejor ya con un poco más de años va también entretiendo la historia pero en 2008 o sea esto viene de la época de fútbol ¿no? la ley de aumento del empleo crea supuestos de tercerización actividades complementarias y especializadas y altamente especializadas no en 2002 luego viene la ley 2776 que vuelve a regular las actividades de servicios complementarias y altamente especializadas pero recién en 2008 el Congreso de la República admite esta ley de 1945 en ese periodo entre el 2006 y el 2008 hay una discusión de si la personalización de actividades principales era válida o no el Ministerio de Trabajo en su momento dijo no se puede hacer personalización de actividades principales había una duda y el Congreso en el año 2008 cuando era presidente de la García admite esta norma y le da carta de naturaleza ahí es donde permite ya que venga la tercerización de actividades principales pero una cosa más una cosa más y seguramente el doctor Varela recordará el 24 de junio sacan la ley 29.245 y el 25 el 25 de junio de ese junio de 2008 el decreto legislativo 1038 le viene a la plana al Congreso o sea el Ejecutivo ya la gancía a través del decreto legislativo le viene a la plana al Congreso que había sacado una ley el día anterior eso no es inválido porque lo realmente pero creo que todo lo que se llena la boca hablando del diálogo social no es algo que realmente se haya recortado en nuestro país estas normas han sido con vergüenza nacieron con vergüenza porque en el 2008 salió la 29.255 y al día siguiente salió un director legislativo que cuestionó la misma y para terminar y el 006 tampoco pasó por el diálogo social que estaba recordado con el profesor Aignar y para terminar admitir que puede haber tercerizaciones ya hemos puesto algunos ejemplos porque tercerizamos la labor de los profesores de una universidad tercerizamos la labor de unos médicos de una clínica pero en el mundo que estarían trabajando son empresas casi virtuales o sea empresas que no tienen sustento patrimonial ni tienen maquinaria ni tienen absolutamente nada que van subcontratando todo entonces subcontrato todo y eso no es solamente para el derecho al trabajo perjudicial sino para el propio funcionamiento de las empresas porque después un cliente cuando ve que no han cumplido bien cuando ve que no han cumplido bien los que están ofreciendo esas empresas contra quien se dirige contra el subcontratista el empresario principal no va a responder por más se va a dar por más y eso es lo que está ocurriendo el mercado comercial está bajando su nivel en la prestación de los servicios que tiene porque la tercerización en actividades nucleares de objeto social no debería tercerizarse no debería tercerizarse ya visto el compromiso mercancil comercial y también obviamente el compromiso laboral de los que estamos bien continuando se le da el pase general de la asociación de contadistas mineros carlos bernal pos gracias bueno sobre la conversión que hiciera el doctor varela creo que hubo una conclusión porque lo que yo mencioné es que esa era la motivación del ministerio de trabajo no la nuestra nosotros no considerábamos legal eso es una motivación que tiene el ministerio de trabajo para iniciar lo cierto la base de este no es una posición respecto de lo que mencionaba el doctor Alignada nuestra acción es mucho más amplia de lo que yo he mencionado hay muchas consideraciones legales que están contempladas en esta acción yo no podría ir y pegar todo porque tampoco hay especialidad pero he mencionado las cuestiones principales que son los argumentos que no fuimos con presentados dentro de este gran conjunto de argumentos que seguramente va a encontrar cuando habla de dos empresas administradas seguramente no se refiere a ninguna de las empresas contractistas porque las empresas contractistas se registran ante el ministerio de los mínimos como mencionaba el régimen especial que parte de la ley de la minería y luego el decreto 0403 de los mínimos cuando dice que solo el 8% de la la especialización también pero nosotros somos el sector dinero y tenemos que hablar por el sector dinero se entenderá las otras industrias tienen sus particularidades y seguramente asocian su de la pero creo que esto afecta a todo el tema laboral a todas las empresas de lo que nos toca nosotros podemos estar en posición cuando dice que una contrata a un monstruo no se da un monstruo se reacciona la verdad porque las empresas contractistas que más del 95% son medianas y pequeñas no estoy ganando de 1.3% pero son medianas entonces no es cierto y porque de repente hay un desconocimiento del sector de dinero entiendo que desde el lado del trabajo hay mucha normatividad y a veces se quiere regular lo que más se conoce en el sector minero no las cuatro fases de la operación minera que son explotación desarrollo explotación y prestación están siempre ejecutadas por empresas porque en su mayoría metianas y cuando hablemos por ejemplo de las compañías mineras las grandes compañías mineras son unas copas así mismo las grandes empresas con las con las copas la mayoría de las ciudadanas es pequeña pero para que quede claro cada una puede tener diferente número de trabajadores y en su conjunto unidas a la de trabajo complementario llegan a cerca de 180.000 trabajadores entonces hay que de repente conocer un poquito más el sector minero para expresar algunas situaciones que no corresponden a la realidad cuando menciona los laurentas de paja miren ustedes cuando un contratista minero se presenta ante una compañía minera para usar alguna obra de servicio presenta lo que se llama una estructura de derechos comunitarios que es un esqueleto donde están desvergados todo lo que involucra la operación y uno de esos uno de tantísimos conceptos que es el salario o la remuneración del trabajador y eso está en esa estructura y lo ve la compañía minera en el momento que van a encontrar no le pueden pagar un solo mínimo al trabajador y eso está vitalizado controlado vitalizado por su nada por su marfil ya oeja en el tema ambiental y la misma compañía minera porque en el sector minero hay varios centros fiscalizados o si hay oeja su marfil y la misma compañía minera se encarga de suportar al máximo a las empresas para que no agregan ningún derecho sobre ningún trabajador y sobre ninguna norma sobre ningún estándar sobre ningún procedimiento que afecte la seguridad del medio ambiente y la salud de los trabajadores lo que no se puede hacer es que porque algunas empresas abusan o intuple se quiera desarmar se quiera desarmar un sistema que ha optimizado ha especializado la diferencia de la industria así como también ha pasado en el sector de la industria entonces yo creo que es bueno combatir todo lo que ocurre en la realidad porque a veces desde las normas transgredimos la realidad ¿no? y cometemos errores por desconocimiento de la realidad entonces la especialización tiene que pagar muchísimos años en el sector minero que es el que genera recursos y todos lo sabemos no aposta de lo que sea o no rechazo de lo que está que sea no estamos aquí para abusar ni un trabajador ni uno de sus derechos es más todos estamos interesados en el sector minero difícilmente va a encontrar que alguien dan el sueldo mínimo el sector minero es la industria que más paga en comparación a otras actividades entonces lo que decían no vamos a encontrar que a favor el ganado sea lo mínimo la alta especialización que ha logrado el sector también que ha hecho que una base laboral ¿no? en su conjunto tenga mejores remuneraciones en comparación a otras entonces nosotros estamos aquí para contribuir y hacer ver la realidad y cómo funciona la cosa para que las normas vayan y el derecho es como una sombra sobre la economía sobre el trabajo que va salvaguardando justamente que todo se desarrolla con absoluta normalidad y sin transgredir el derecho bien ahora a continuación todos Fernando Valera va a ser muy puntual en algunas apreciaciones lo que ha dicho él es algo muy potente es una sensación muy potente hay normas que la sirven con vergüenza potente es el desastre puede ser cierto no puede ser cierto pero no permitamos que en este caso porque no se ha negado que esta norma está dictada dedicando al diálogo social es importante para que todas las partes que involucran en los recursos productivos puedan participar antes de la publicación de la norma se evitó el Consejo Nacional de Trabajo y se evitó atender un pedido de una reunión de un día sábado yo y el Banco se trae a reserva también han manifestado sobre el país eso no permitamos que se siga algún camino si es cierto luego otro tema en el sitio puntual dice dice él que la tercera elección no puede recaer en cualquier etapa productiva y ahí está cada uno tiene su posición lo que pasa es que algunos leen solamente el artículo 2 de la ley si no saben que tienen que leer o no quieren leerlo conjuntamente con el artículo 3 casos que constituyen tercerización de servicios constituyen tercerización de servicios entre otros los contratos de gerencia en forma de generar ciudades los contratos de obra los procesos de tercerización externa y los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte y se engrande de los procesos que dice el doctor Aguijada ya caí vamos a caí porque el artículo 1 de la ley dice la ley regula los casos que poseen la transferencia los requisitos de la ley si el estudio de la ley hubiera sido una actividad nuclear y otro que después de los otros productivos cabrían una coma y decir en este caso no poseen las actividades nuclear y si así en la misma actividad el ejemplo siempre de los profesores de la clínica que se le escuchó a nuestro dedo a él a que se le pasa con nosotros en este caso se trata de una norma especial en el caso de los profesores de la ley de la SICAE eso es lo que podría que no haya una transversión a que se le pasa con nosotros y otro tema puntual que hay que tener en cuenta utilizando un poco el pensaje que llama la atención que no hayan dicho que no hay convenio de la OIC que pruebe la transferencia no hay convenio de la OIC que pruebe la transferencia de las actividades nucleares lo que se ha hecho son inmormes que reconocen las ventajas de la descentralización productiva y eso tampoco lo han tenido en cuenta y me llama mucho la atención por este momento lo que hay que estar en cuenta muchísimas gracias por todo vamos a continuar con la vez de ustedes conversación al primer tema actividades nucleares la pregunta es ¿por qué era necesario prohibir la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo de negocio empresarial? tiene la palabra el doctor Carlos Bernal Pozo gerente general de las asociaciones de compañías mineras tres minutos por favor me parece que estamos en el segundo de discriminación laboral porque ya lo tenemos el primero ¿no? 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 ya ok ok en el segundo sufrimiento está incluyendo este concepto de núcleo de negocio que no está contemplado en la ley lo cual el café el café de la constitución en el sector minero como se ha manifestado hay cuatro actividades principales por las que estaban apuntadas las empresas contratistas a operar y ha venido haciendo así desde la ley general en la guía y posteriormente se incluye el 043 como parte de su reglamento donde en el ministerio de energía minera tienen que ir las empresas que quieren ejecutar operaciones en las unidades mineras y calificadas como tal reciben tienen la condición de contratista minero y actúan como tales ha venido haciendo así las empresas contratistas en el tiempo han ido especializando a su personal y alcanzando una optimización de las operaciones una competitividad y productividad que la industria minera no tenía antes y justamente por eso cuando ha ido incrementando el costo de las operaciones mineras eso principalmente ha sido por dos uno por el incremento en el salario de los trabajadores de sus recuperaciones progresivamente ha ido aumentando hoy en día podemos encontrar un operador que gana más de 4.000 y en conjunto mejorando todo el tema de la seguridad medio ambiente y todo lo que incluida la responsabilidad social que hoy en día todos tenemos como compromiso entonces cuando se habla del abuso a los trabajadores esto no es cierto los trabajadores de las empresas contratistas están en sus planillas y se le paga todo sin derecho cuando se habla de la de la significación de la sindicalización paradójicamente hay más trabajadores sindicalizados de empresas contratistas que del propio tribunal es paradójico pero es así entonces nadie puede adaptar la libertad del trabajador a su cáncer y las empresas contratistas proponen lo que es el objeto de su labor ante determinadas actividades y no le miente al trabajador diciendo que va a tener estabilidad para nada o sea el trabajador sabe en la pobreza a trabajar en una empresa contratista la labor que va a realizar y entiende qué tipo de labor va a realizar la empresa contratista si es explotación si es explotación para saber cuánto tiempo va a estar si se hace un programa de explotaciones que no es permanente en una unidad que se hace de tiempo en tiempo entonces el trabajador sabe que va a estar empleado hasta cuando ese programa de explotaciones para la cual fue contratada la empresa contratista pues va a estar ahí y la empresa contratista podrá seguir haciendo digamos contratándolo en la medida que tenga trabajo por eso es que el particular no se puede cargar con el 100% de los trabajadores sería imposible mantener actividades temporales muy intensas durante todo el tiempo de vida de una amiga es imposible muchísimas gracias tiene la palabra el doctor Ernesto Alonso Aguinaba mesa con tres muchas muchas gracias muchas gracias ahora sí gracias sí voy a hacer muy breve en los tres minutos voy a aprovechar para para centrarme en el artículo 3 que ha señalado el doctor Varela sí pues es cierto el artículo 3 señala que se puede tercerizar los contratos que tienen por el objeto que un tercero se haga cargo de una parte de los productivos el artículo 3 no dice nunca que se puede tercerizar todo el proceso productivo y tampoco dice el artículo 3 que se puede tercerizar cualquier parte del proceso productivo es cierto tenemos que leer sistemáticamente el artículo 1 el artículo 2 que el artículo 3 si leemos sistemáticamente el artículo 1 el artículo 2 el artículo 3 se lleva a la siguiente conclusión procede la tercerización para la contratación de aquellas etapas del proceso para la empresa que recurre a la tercerización esa es la interpretación que se de frente de una lectura sistemática del artículo 1 del artículo 2 y del artículo 3 no se puede leer de forma aislada el artículo 3 sin tomar en cuenta lo que dice el artículo 2 o el artículo 1 hay que leerlos de forma sistemática ahora sí a la pregunta ¿por qué era necesario prohibir la tercerización de las autoridades que forman parte del grupo del negocio? esta es una pregunta que puede ser tendenciosa porque da la impresión que eso lo ha prohibido este decreto supremo y va en la línea de lo que señalan los adversarios por cierto en el que el decreto supremo es inegal porque ha introducido una definición que no forma parte de la ley la ley lo que señala es que la tercerización procede para la contratación de actividades especializadas o obras de la empresa que recurre a la tercerización contrario censu contrario censu la tercerización no procede para la contratación de actividades que no son especializadas o que no son obras para la empresa que recurre a la tercerización lo que está haciendo el decreto supremo 001 2022TR a fin de cumplir y hacer cumplir la ley 29245 es ponerle un nombre a la parte que no puede ser objeto de tercerización porque así lo estipula la propia ley 29245 la propia ley 29245 lo que señala es que la parte que no es especializada para la empresa que recurre a la tercerización no puede ser objeto de tercerización el decreto supremo lo que está diciendo es esa parte es el núcleo de negocio y el núcleo de negocio no puede ser objeto eso es lo que ha hecho el decreto supremo si se quiere cuestionar eso en el decreto supremo entonces se está cuestionando lo que señala la propia ley porque fue la ley la que en su artículo 2 definió de esa forma a la tercerización y nuevamente reitero de una lectura sistemática del artículo 1 del artículo 2 y del artículo 3 se desprende eso se desprende que la parte del proceso productivo que puede ser objeto de tercerización es la parte que es especializada para la empresa que recurre a la tercerización no la parte en la que ella tiene un paro no la parte en la que ella es especializada no la parte en la que ella lo sabe hacer no la parte en la que ella es la que manda esa parte no puede ser objeto de tercerización ¿quién permitió eso? eso lo permitió el decreto supremo 006 2008 R y es por eso que ese decreto supremo era final finalmente para terminar en esta intervención tanto el doctor Varela como el señor Bernal han señalado que esto se resolvía con más supervisión ¿no es cierto? fíjense el problema no era de supervisión el problema era normativo porque las desigualdades salariales se producían dentro o se producían como consecuencia de la aplicación del decreto supremo 006 2008 TR el problema no era de fiscalización el problema era normativo quiero retomar lo que señaló el señor Bernal en relación con la contratación a lo mejor yo no conozco del sector minero es posible que no conozca demasiado el sector minero pero algo sí se ve en el derecho laboral ¿no es cierto? y lo invito al señor Bernal que se informe un poco sobre el derecho del trabajo para que sepa que la contratación temporal no es libre la contratación temporal es causal ¿y qué es lo que permitió el decreto supremo 006 2008 TR? lo que permitió es que trabajadores que realizan la actividad principal de la empresa que por definición es permanente y continua sean contratados de forma temporal ¿por qué? porque sus contratos de trabajo se ataban al plazo del contrato de la empresa contratista y eso francamente es sacar la vuelta al principio de continuidad laboral y sacar la vuelta al derecho humano de la estabilidad laboral está consagrado en el artículo 26 de la Comisión Americana sobre el efecto de los humanos muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor antes de continuar queremos apoyar la presencia como decís el segundo Dios gracias por su presencia continuamos requiere la palabra por tres minutos el doctor Fernando Varela Ojorquez muchas gracias la pregunta la pregunta es ¿por qué era necesario prohibir la especialización de las actividades que forman parte del mundo del negocio empresarial? como dice el doctor Aguinald efectivamente si se acerca de esta relación prácticamente no tendríamos nada que de aquí pero por mi campo ser no era necesario ahora mi mi pregunta sería no sé que mi abuelo me enseñó que nunca se debe contestar una pregunta con otra pregunta la ley puede fijar el otro y cómo lo ha fijado porque si uno lee el decreto que defiende a los adversarios que no lo ha contado ¿por qué no somos adversarios? acá somos podrías que cambia bastante pensamos que va a ser adversario ¿no? y cómo define ¿no? lujo de negocio es como define la norma es interesante el lujo de negocio por una parte de la actividad principal de la empresa pero por sus particulares características no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización con destacamientos ¿qué si no es? ¿qué si no es? es que lo que pasa es que cuando se quiere hacer que Dios cuando se quiere normar algo que tiene que ver con actividades empresariales es una actividad principal pero también no puede ser acá el lujo de negocio lo quita la empresa según la particularidad del servicio que viene entonces por eso yo considero que no era necesario repetir ¿no? y establecer el lujo de negocio empresarial la manera la manera como se ha reemplado esta norma lo que va a hacer es que tengamos dos vías de interpretación como decimos esto va a llegar seguramente en uno de los aplicados de cerro verbal y llegará un inspector de trabajo y el juicio de director de trabajo será lucro de negocio lo que para la empresa no es lucro de negocio y eso se tendrá que impugnar y de repente también en una acción con una administrativa para un juez no será la posición del inspector sino la posición de la empresa ¿por qué? porque se trató de hacer el ejercicio de impugnar una figura que no estaba en la ley a la fuerza sin dar el uso social para no tener ese tipo de conceptos y lo que va a hacer es simplemente generar más problemas y más judicialización de ese tipo de casos y crear más incertidumbre ¿cuál es el incertidumbre del día de hoy? claro también es el Instituto de Trabajo yo por suerte tengo algunos clientes en el estudio de trabajo y están arrumados porque ahora tienen que entrar a una reunión y analizar qué es actividad nuclear y qué no es actividad nuclear y se dan cuenta que para ellos no es actividad nuclear pero queda en la zozobra de los puntos grises cuál sería actividad nuclear entonces lo que tienen que hacer es hablar con uno de los asociados del consejo donde está el señor Bernal y se dice el tipo de atracudir porque en este proceso me queda claro que no hay veces que lo voy a internalizar está claro pero si te empiezas a tener que hacerla conmigo yo no voy a tener con 60 no voy a tener que hacer con 20 porque estamos en 60 y qué pasa con esos 40 qué pasa con esos 40 trabajadores y aparte no se han hecho mal lo que estaban mirando se les ha dado 180 días a las 70 contratistas para que se decuen y les prohíben el dinero de hacer laborales claramente vulnera la constitución porque un acuerdo con un trabajador que le digo trabaja hasta abril 31 de abril yo no puedo resolver ese contrato o no puedo cumplir con ese plazo porque hay una ley que en hecho no lo puedes hacer pero atacando lo que es la constitución una ley en que no afectar un contrato y preparo particular ese fue cuando quieren hacer las cosas y no conocen el mercado han contestado que no conocen pero aún así no conocen pero se han mejorado ese problema la ausencia del diálogo social y pensar que somos los adversarios no somos adversarios son personas que tienen posiciones distintas pero si te sientas a conversar en cualquier formación de trabajo se adviene a esa audiencia en el futuro que no hay que lanzar acá puede ser algo mucho mejor de lo que está explicando que sin problemas a futuro para los trabajadores porque si como los trabajadores pueden pensar el día de que pueden funcionar por estos problemas las empresas también tienen las instituciones democráticas para imponer cualquier circunstancia administrativa y llevar a la vida judicial y eso cuando se resuelva y cómo se resuelve qué pasa en el camino estos trabajadores entrecados que se habían equivocado en el ministerio hicieron la pregunta incorrecta solamente eso sería la clase muchas gracias doctor y de la palabra el doctor Emilio Guillermo Arzúrquiz por tres muchas gracias yo quería tenía pensado avanzar por otro tema pero hacía un comentario a las palabras finales de Fernando esto esto es el artículo 62 de la constitución efectivamente el artículo 62 de la constitución dice que los contratos no pueden ser modificados por leyes y posiciones de cualquier clase que afectaría el decreto supremo pero son contratos validos estos contratos y seguramente el doctor Mariela tiene muchas cosas porque se pone escribido en su celular cuando estamos conversando mira Mariela pero usted pide el repito y después empieza entonces mira yo creo lo único que le digo es un un contrato que va a la ley es un contrato impartido si si la ley 29 24 5 permitía solamente tercerización en actividades especializadas u obras si tú realizas un contrato de tercerización en actividades que no son especializadas en obras ese es un contrato impario es un acto jurídico nulo ¿no? por lo cual todos esos contratos de tercerización que se pactaron antes de la entrada en vigencia del 001 2022 el TR son contratos buenos el decreto supremo les está dando simplemente una potencia para que se puedan aplicar pero todo acto jurídico si yo y ahora quiero firmar un contrato sobre algo que me prohíbe la ley ese es un acto jurídico es un contrato oscuro por ejemplo quiero vender algún órgano de mi cuerpo no puedo porque el código de sufrir me lo impide entonces para que pueda funcionar un contrato tiene que haber disponibilidad por parte de la ley y quería quería comentar en segundo lugar el tema de de por qué es necesario prohibir no sé porque porque se salió yo realmente con la con la Gracias. 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 Sortida. Y no han querido hacerlo. ¿Por qué? Porque les conviene seguir teniendo. Como parte de la empresa principal. No. Las grandes cantidades de dinero que no tienen sus pares de empresas fondadistas. Entonces. Hay que ser claros. Y hay que ser realistas. ¿No? Entonces allí. Tenemos cosas que resolver. Sí. Resolvamos. Por supuesto que sí. Hay que corregir muchas cosas en el sector minero. Y otras funciones. No. No, no, estamos en el primer tiempo, en realidad, pero quería, creo, un minuto más para poder cerrar. Ah, ok, pasamos al segundo. Ok, doctor. Sí, fíjense, he señalado yo que la tercerización en minería es solo el 8%, pero es el sector en el que más malestar se genera. El señor Bernal ha señalado que hay más trabajadores sindicalizados en contratistas que en la principal, y eso que indica, señor Bernal. ¿Eso qué le indica? Ese es un indicativo de malestar, de la tercerización en el sector minero. Básicamente, y eso lo sé muy bien, porque yo lo recibo en mi despacho, en mi ministerio de trabajo permanentemente. El señor Rafael se pregunta, ¿había otra forma de resolver este asunto? Pero claro que había otra manera. Hay un sector en el que también se utiliza bastante la subcontratación. Y no hay tantos problemas. ¿Qué es el sector de construcción civil? ¿Por qué en el sector civil no hay tanto malestar social alrededor de la tranquilización? Porque tiene innovación colectiva por rama. Entonces, si me preguntan ustedes, ¿la sociedad nacional de minería, el sector de energía, el sector minero, permanentemente se ha negado a qué cosa? A negociar colectivamente a nivel de rama de la tranquilidad. Si quisiéramos nosotros garantizar igual salario por trabajo de igual valor, si quisiéramos nosotros garantizar los mismos derechos para todo trabajador que se desempeñe en el sector minero, la vía está en la negociación colectiva a nivel de rama. Pero los empleadores del sector se niegan históricamente a negociación colectiva. Se niegan históricamente. Y por cierto, esto yo sé que esto no tiene que ver con el tema, pero al respecto yo tengo una posición muy particular que el nivel de la negociación colectiva, por mandato de las normas internacionales, es el nivel de ese mercado. Gracias. Bien, estamos en el primer tema. ¿Alguien quiere tomar la palabra para cerrar? No, ya lo tomamos. Es que hay una, no, estoy muy directa. Pediría la misma, 30 segundos, en todo caso, para poder continuar, faltan dos temas. 30 segundos, 30 segundos, por favor. Yo quedo dos minutos, creo que tengo 30, 30 segundos. Ok, rápido. Eso es posible. Cuando mencioné el tema de las interpretaciones de los trabajadores, es porque aquí se habla de que se quiere coactar la línea de civilización y nadie la toca a un sector minero. ¿A eso me refería? No, no, solamente eso. Un minuto, 30. Bien. A él, él me le acaba de encontrar la salida para evitar el poder judicial. O sea, si un trabajador considera que su contrato es penalizado, no, no va a ser perjuiciosa, le dice que el Ministerio de Trabajo decida que su contrato es nulo. El Ministerio de Trabajo tiene la facultad, según él, es decir, que este contrato es nulo, a pesar de que se ha reconocido que la ley es constitucional y que las acciones populares que se están dando en el reglamento fueron declaradas y fundadas. Pero para él, es un contrato nulo, porque así lo ha decidido el Ministerio, o lo ha decidido el Ministerio. Y para el doctor Aguinaga, cuidado con lo que dice, porque parece que quiere que la certificación es sinónimo de molestia con la certificación de derechos. O sea, no porque haya más contratistas, más sindicalizados en las contratistas, el primero que se molestan. De repente, las contratistas le dan toda la libertad para que esté en su colegio a la libertad fiscal, ya que también cuidado con lo que se dice, creo que queda con nosotros. Bien, vamos a pasar al segundo tema, pero antes vamos a dar las palabras al convicista que está presente, segundo de Quiroz. Bueno, gracias. Y felicitar por este debate que se está realizando respecto a la certificación laboral, que de cierta forma en este momento tiene acolación respecto a los diversos problemas que últimamente ya hemos tenido en pandemia, ¿no? Donde las empresas abusivamente han mancillado derechos de los trabajadores. En ese sentido, hay que tener en cuenta ese aspecto que acabo de escuchar también se está transmitiendo en un derecho fundamental, no solamente dentro de lo que establece nuestra Carta Magna, sino que también hay en lo que respecta a instrumentos normativos de la organización internacional del trabajo. Y en ese sentido es que ese es un tema muy interesante, porque escucho, ¿no? Igual remuneración, ¿cierto? Pues, en la parte legal, digamos, similar situación. Entonces, ¿por qué es que no se da también ese tipo de aspectos? Y también lo que corresponde a esos mismos derechos que el trabajador tiene, ¿no? Similar situación pasa el trabajador de empresas privadas con lo que corresponde, por ejemplo, al sector público, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de educación, si me permiten, de repente ahí, ¿no? En el caso de educación, hablamos de escala. El trabajador que tiene un docente que está en quinta escala, sexta escala, gana una remuneración, pero hace la misma labor el que tiene la primera escala. O sea, ¿qué estamos hablando? Discriminación. Entonces, acá casi se da cierto tipo de similitudes. Y reitero, ¿no? Acá hay empresas que, fraudulentamente, también contratan a personal para poder utilizar el término de tercero, 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 la moral, ¿no? Y que eso hay que tener una fiscalización adecuada para que no se corrija. Hay este tipo de aspectos que no afecte, no solamente de repente a la empresa, ¿no? Porque también es una aplicación a la empresa. Yo también he trabajado. No, yo voy a seguir acá participando de repente y en algún momento yo felicito por el espacio que también han dado y felicito a los ponentes que el día de hoy están en este espacio. Y creo que con la especialización que tiene nos van a dar para que la mejor tomar luces para poder descender, ¿no? Y llevar esa comunicación, pues, a nuestras organizaciones sociales. Gracias. Bien. José, muy bien. Yo había quedado con Julio, que tengo una de las cosas técnicas. Entonces, yo te diría que en la 425, que es un lugar para amanecerme. Yo creo que me quiera ir, pero entonces es la parte más emocionante del debate, pero ya me ha quedado con Julio. Es algo que estamos todavía dentro de la pauta. Bien. Pasamos ahora sí con el segundo tema, con el nombre discriminación laboral. Y la pregunta es la siguiente. La restricción de la transversación laboral revierte la discriminación laboral que afectaba a mil trabajadores de contratas y subcontratas. Iniciamos con el gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros, Carlos Bernal Oss. Gracias. Ya mencioné que los trabajadores están debidamente registrados en la reunión de las empresas contratistas. No se cargó de su derecho. Hay empresas y empresas que hay abusos. Hay que sancionarlos. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí la restricción de la transversación laboral afecta es la productividad y competitividad. ¿No? Es como ir contra la corriente a nivel mundial de las industrias grandes que han generado el desarrollo de los países. Y nosotros no vivimos en una hecha. O sea, en el mundo de la transversación es el nómimo de especialización. Si se tiene que hacer correcciones, vale la uso, ralteo, hay que ser. Por ejemplo, hay que incluir en el reglamento igual trabajo y igual democracia. Que las empresas tengan condiciones de trabajo de identidad para todo y la distribución de ciudades. Por ejemplo, con eso resolvemos los grandes temas que mueven estas iniciativas por eliminar las terceras. Hay que tener en cuenta también la diferencia entre intermediación y la transversación porque se confunde mucho. Miren ustedes. Los gobiernos de Toledo, Humana, García. Todos hablaron de las servicios abusivas en el discurso preelectoral. Cuando llegaron a ser gobierno, no se olvidaron. Lo que pasa es que técnicamente era imposible romper con esta, con la transversación que había traído a las industrias justamente la organización de las casas. Las empresas contratistas, la publicidad de la transversación, no, tienen una personal propia, con administración propia, con recursos propios, no hacen intermediación. Son responsables de su actividad. Sus trabajadores están bajo su coordinación y no es el que los contrata temporalmente. Tienen pluralidad de clientes. Y ojo, cuando hablaba de las grandes empresas, no olvidemos que hay empresas comunales alrededor de los asentamientos mineros que están prestando servicios a las compañías mineras. Y ya hemos comentado un número de tiempos. Son empresas de alrededor de las zonas de influencia que en principio, por presión, comenzaron a pedir trabajo. Luego se organizaron, hubo compañías mineras que también los ayudaron a formalizarse, a organizarse para hacer empresas, obviamente dichas, y están prestando servicios. Y son pequeñas empresas. Nadie podría pensar que hay un hombro de empresa comunal alrededor de una compañía minera. Entonces, yo creo que no, 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 no se transprende, de hecho, ¿no? Y lo que se propone, pues, es que haya mejor fiscalización, como decía José Fernando, hay que lograr más recursos para que haya una mejor fiscalización, ¿no? Ahora, el empleo no se genera por decreto ni por ley. El empleo se genera cuando el Estado o los gobiernos fomentan las infracciones para que, con recursos de estas infracciones, se creen las empresas responsables, que generen buenas condiciones de trabajo y, a su vez, el Estado norme bien para que todos los trabajadores estén cubriendo siempre. Bien, continuamos con el doctor Ernesto Alonso Alinaga, tres minutos. Sí, muchas gracias. Para entender la pregunta, Carlos, yo no hablaría de discriminación laboral. Doctor Alinaga, discúlpame que le interrumpa. Solamente acercar un poco más en el teléfono, porque hay personas que están siguiendo en las redes sociales. Muchas gracias. Yo lo que quería decir era que, claro, el término de discriminación laboral se utiliza que entiende en sentido largo, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando específicamente de supuestos de discriminación en sentido estricto. En realidad, cuando hablamos de los problemas de la fiscalización, estamos hablando de la vulneración del principio, un principio laboral básico que es el principio de igualdad, en el marco de las relaciones laborales. Para entender esto, hay que entender los tiempos. Cuando estamos hablando del proceso productivo, estamos hablando del proceso productivo de la empresa principal. No estamos hablando de los procesos productivos de empresas distintas, de empresas diferentes. Estamos hablando que el proceso productivo en el que van a participar diferentes trabajadores, es, le pertenece a la empresa principal. Y ella tiene el control, ella tiene el dominio de todo que es el proceso productivo. Si la empresa principal realizara el proceso productivo, todas sus etapas, todas sus etapas, de forma directa, tendrían que pagar a sus trabajadores exactamente los mismos. Todos los trabajadores tendrían exactamente los mismos beneficios. Todos los trabajadores tendrían exactamente los mismos derechos. Todos los trabajadores recibirían las mismas regulaciones. Además, se aplicaría la ley de igualdad salarial, que es imponer obligación de estipular mandas salariales. Por lo tanto, todos los procesos productivos estarían claramente tabulados, y en todo se respetaría el principio de salario igual por trabajo de igual valor. Ah, pero viene la tercerización. ¿Qué hace la tercerización? Se inventa el proceso productivo y se inventa una ficción. Bueno, este segmento del proceso le pertenece a esta empresa. Este otro segmento del proceso le pertenece a esta otra empresa. Y este segmento del proceso le pertenece a la otra empresa. Y por lo tanto, como son empresas diferentes, ya lo rige, en principio, el salario igual por trabajo de igual valor. Porque cada empresa puede pagar a sus trabajadores lo que considere, porque así es la libre oferta y demanda. Y así es la que opera la economía de la economía. Así es, así es. Yo insisto, para entender este problema, lo primero que se tiene que tomar en consideración es que estamos hablando de un único proceso productivo que le pertenece a la empresa que recurre a la tercerización. Ese proceso productivo, todos los trabajadores que participan de ese proceso productivo, generan un valor, por lo que todo es un trabajo, que beneficia a una única empresa. ¿Cuál es la empresa principal? Y en ese único proceso productivo, trabajadores que realizan actividades similares, actividades equivalentes, o actividades del mismo valor, perciben salarios diferenciados, perciben beneficios diferenciados, e incluso, vuelvo de nuevo a la estabilidad laboral, tienen vínculos laborales diferenciados, porque los que desarrollan esa etapa del proceso productivo, por encargo de la principal, son contratados a plazo indefinido. Pero si son contratados a través de una contrata, ya no están contratados a plazo indefinido, están contratados a plazo finido. Aquí, claro, hay que señalar otra reflexión que creo que es muy importante, ¿no es cierto?, para imaginar en este punto, si pues, para que haya trabajo, tiene que haber actividad económica. Eso, ¿qué duda cabe?, ¿no es cierto? Sobre eso, ¿qué duda cabe? Pero la pregunta es, ¿para que haya actividad económica, es necesario trabajo aplicar? Eso es lo que estamos implicando. ¿Para que haya impuestos de trabajo, tiene que haber trabajo barato? Si no hay trabajo barato, ¿no hay trabajo? Eso es lo que están pidiendo decir. Objetivamente, yo siempre pensé que el trabajo dependía de las necesidades empresariales. Yo no sabía que el trabajo dependía del costo o del valor del puesto. ¿No es cierto? Los trabajadores de las contrarias, que hoy están desarrollando esas actividades que la empresa principal, están desarrollando actividades que la empresa principal necesita. No están desarrollando actividades que la empresa principal necesita. Son actividades que la empresa principal necesita y que forman parte de su proceso productivo. Si no las desarrolla, el proceso productivo no se cumple. Es como si una empresa minera, ¿no es cierto?, ya no realiza el proceso de transporte, o el proceso de acarreamiento de dinero. Si no se hace esa etapa del proceso productivo, no se cumple el proceso productivo. Porque la empresa minera no solamente saca el mineral para que se quede en la beca, lo saca para exportarlo, lo saca para venderlo. Es fundamental el proceso de transporte. Entonces, esa etapa del proceso productivo, la empresa la necesita desempeñar. Y la pregunta es, ¿para desempeñar esa actividad, tienen que hacerlo con trabajo precario? ¿Tienen que hacerlo con trabajadores con bajos salarios? Ya que la pregunta más importante, la pregunta más importante sería esta. Una empresa que se constituye con ese propósito, con ese objetivo, de dedicarse a la extracción, la importación, del mineral, ¿no es la empresa que debería estar especializada en esa etapa del problema productivo? ¿No se constituyó para eso? ¿No es su proceso? ¿No es para lo que ella existe? Yo creo que todas esas etapas, todas estas cuestiones, se tienen que tomar en consideración para entender la pregunta planteada en el tema. Muchas gracias. Bien, tres minutos para el doctor Fernando Varela, o Jorge. Muchas gracias. Mi tema me preocupa mucho, porque la posibilidad de decirlo, que la oposición del ministerio, me permito generalizarlo, por lo que acaba de decir, el doctor Alinaga, es que no quieren hacerse el futuro. Eso es lo que pasa. Una oposición automática, de no creer en un modelo, de negocio que ha dado mucho trabajo, muchas afiliaciones a los trabajadores. Hace un rato, él me dijo, si usted le pregunta un trabajador que es la personalización, él podrá decir lo siguiente. Bueno, le pregunto, a ver, pregunten a esos trabajadores que le han dado ocasiones a sus hijos, que han tenido un estado de bienestar, su trabajo, que no están de acuerdo con decidir trabajarlo para la mina, que sea una contratista. Y me llama también la atención que esto está listo de la mina, a pesar de que solamente se ve un poco cien. Pero, vamos a contestar, vamos a contestar, vamos a contestar, vamos a contestar esta pregunta, como está redactada, y la voy a variar. Y si en una reflexión de la reflexión laboral, de la reflexión laboral, que va a afectar a los trabajadores de contratas y subcontratas, no creo que vean la realidad. Creo que sí puede ver la realidad. Desde que se dictó y se publicó este decreto supremo, las empresas han sentado con sus equipos de trabajo a establecer de todo su proceso productivo cuáles son las piedras nucleares. Y como, y lo dije antes, como el concepto del decreto no es claro, hay muchas zonas grises. Porque claro, queda la producción, no de la empresa, que esto no es normal, de un negocio, de un mercado, sino que esas zonas dicen quién lo va a decir finalmente, un juez o un inspector. Eso es lo que pasa en las empresas si vamos a tomar la decisión. Y muchos de esos procesos se van a internalizar. Muchos se van a internalizar. ¿Qué significa? Vamos a decirle a la contratista y no estás conmigo. Porque además, yo voy a ser trabajador interno y con un mínimo de producción de trabajadores. Quiero pasar con esos trabajadores. Vamos a agradecer a los autores de la norma que dicen gracias por protegerme contra la discriminación. ¿O hay que ser desempleados? Claro, dirán, ¿no? Pero el decreto supremo protege cualquier acto que señale y diga que pueda hacer una situación de trabajo. No va a sostener lo que ha dicho él. Marquise, no, pues es nulo. No afecta a los tipos de 62. Y mientras hay esa discusión jurídica, esas decisiones jurídicas, se quedan sin trabajo. ¿Qué es lo real? Lo real es eso. La mejor manera de proteger, repito, en lugar de considerar que de repente se tiene algo personal con las cartas realizadoras, es decir, si tengo un lugar de privilegio en el Poder Ejecutivo, con todo respeto lo digo, estar de asesorio en el Instituto de Trabajo sin respeto a la doctora Aguilar, que es lo que no lo es. Y si tengo la oportunidad en la vida para estar en este ministerio en este momento de la vida, ¿por qué no sumamos todos los esfuerzos para fortalecer la crisis? ¿Por qué no? Para que justo no paguen por pecadores, y así no volvemos a la economía. ¿Por qué no dotar de demás inspectores? ¿Por qué no dotar de mayores recursos? ¿Por qué no hacer todos los esfuerzos para que la crisis de la función cabrera? ¿Por qué? Porque lo más fácil seguramente el Instituto de Trabajo Supremo ha jurado, que después tenemos que estar discutiendo en la misma instancia. No creo, y creo que mi conclusión con el tema dos, es que algunos serán beneficiados, seguramente. Otros tantos trabajan siempre. vamos a ver si lo pueden, si le hacemos la pregunta que dice él, si va a estar de acuerdo con eso, no creo. Bien, continuamos. Tres minutos para el doctor Enmar Guillermo Arcella. A ver, en la intervención anterior, creo que la idea era sobre todo señalar las deficiencias que tenía nuestra legislación. Y creo que eso tendríamos que todos ponernos sobre la mesa, porque la legislación en tercerización ha sido deficiente, ¿no? Ha sido deficiente. La 27-76, la 29-45, regulan básicamente los temas del fraude, que es un tema de teoría general de derecho, ¿no? Y el tema de responsabilidad social. Todos los demás, la ley no dice nada, no dice nada. Entonces, esa situación de omisión ha generado muchos problemas, pero sí han habido algunos esfuerzos judiciales, y eso también creo que deberíamos irlo resaltando, porque ya la Corte Suprema, por ejemplo, en el tema de tercerización, cuando se utilizan contratos temporales, en tercerización, la Corte Suprema dice, si son actividades permanentes, no procede la tercerización, ¿no? O sea, más o menos lo que digamos que está diciendo el decreto supremo. O sea, si finalmente tú estás en una actividad mundial que es permanente, tienes que hacer un contrato definido, ¿no? Con la empresa principal. Entonces, ya ha habido en España, por ejemplo, en el año 2020 o 2021, el Tribunal Supremo ha cambiado su mirada sobre el tema, con los temporales de tercerización, tenía unos antecedentes de 20 años, y los ha cambiado, ¿no? Entonces, hay una nueva mirada hacia los fenómenos de tercerización que, según principio, estuvieron desregulados y que ahora se comienzan a regular con una lógica más libre, ¿no? Se pudo regular la participación de las sociedades, ahí el doctor Bernal comentaba de que habían habido esfuerzos de derechos colectivos, por ejemplo, el profesor de la utilización de la negociación colectiva de drama de actividad, hubieran podido crear sindicatos de tercerización, ¿no? O sea, que más allá de que, porque ese es otro problema, si yo me voy a la drama de actividad, ¿qué pasa cuando la contratista es tan especializada que rompe la rama de actividad? Por ejemplo, si yo tengo obra con telemónica, claro, ahí sí pertenece a la misma rama, pero si yo tengo mantenimiento maquinario que presta servicio a una minera, mantenimiento maquinario que presta servicio a una empresa de construcción, sale de la barra y no podría aceptar. Entonces, la idea sería constituir los indigatos de personalización. Bueno, todo eso se pudo hacer, pero no se hizo. Y recién, cuando sale el decreto supremo, es que comenzamos a querer arreglar los temas y los problemas. Es muy humano, ¿no? Que ya cuando tengamos una situación más oscura, queramos planificarla sobre esa marcha. Hay avances, hay líneas más o menos que ya la jurisprudencia ha ido señalando, con lo cual me parece que en esa misma línea va el decreto supremo y va a beneficiar a muchos trabajadores, va a beneficiar a muchos trabajadores porque ¿qué es lo que está sucediendo? Que hoy día tienen derechos precarizados, ¿no? La estabilidad de los derechos colectivos. Al momento en que pase a la empresa principal, van a poder gozarlo con un contrato indefinido, van a poder afiliarse a un sindicato si lo quieren hacer y van a poder gozar de participación de sus ciudades en el sentido que es correcto. Y sí creo que es la finalidad y no ir buscando atajos para ver por dónde se soluciona el tema. Eso me apuntó todo. Si me lo pasan por el factor de tiempo, no me lo permitía. Quizás no puedo responder con la siguiente presentación. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar al tema siguiente, al tema número 3. El tema es empleabilidad e informalidad. La pregunta es la siguiente. ¿Se afecta la formalidad y empleabilidad laboral o la restricción de la tercera ización laboral? La protección de derechos fundamentales laborales puede ser considerada como traba a la iniciativa privada? Tiene la palabra por tres minutos el doctor Fernando Varela O'Jones. Muchas gracias. Si me salvan, si es que muchas gracias. Muy bien. Tomando el consejo de la doctora que dice si hay alguna respuesta que dicen ahora, esto puede ser para él. la ley no dice nada. Podemos estar de acuerdo con que la ley tiene muchos defectos, estamos de acuerdo, pero el campo de acción para modificar las normas del Congreso es el Congreso tratando de comportarse. Y también el Acuerdo Suprema también ha decidido que se pueda tercerizar la actividad principal. Hay contradicción por el proceso. Me recuerda que tenemos ese problema hace más de 15 años cuando el maestro me llegó a un informe oral y la contraparte sacó un bodocón así de por influencia alegando contravención por influencial y el otro día sacó otro bodocón de por influencia diciendo que también trae más salarios que van a encontrar el contrato de contras activos. Entonces hay de eso y por eso es importante que el artículo 40 se active. O sea, también el Poder Judicial tiene su parte de la culpa. Cerca de 12 años y no hay un solo precedente vincular que está en el grupo de salida y luego tenemos si afecta la formalidad y empleabilidad laboral con la protección de la atención laboral que es un supuesto y en otro la protección entre fundamentales puede ser considerada como un traba hay una pregunta con trampa ¿no? El tema de la formalidad es un tema que no está dejado de la sensación de 10 grados es global por eso de una manera el tema de la formalidad también donde hay que hacer bastante trabajo luego de antes de la pandemia hablamos de 75% de la formalidad laboral luego de la pandemia con todos los problemas que han habido ¿cómo estaremos? No hay un estudio actualizado a los centros de la formalidad laboral que hay también en realidad disculpe el profesor Aguilar si lo diga aproveche la oportunidad que tiene el ministerio y lote de recursos de la zona civil que también es una dirección ¿no? Nosotros fuimos saludados también en ejercicio nos damos cuenta que a veces por cumplir con sus cosas o sea es una fin que lecciona a las mismas empresas que leccionó meses antes meses antes entonces el tema de la informalidad es un tema que puede tocar otros que nos pueden invitar si gusta otro otro debate ¿no? la informalidad es otro debate que afecte una gente eso ya depende de lo que nos podría decir un profesor además cuál es la realidad de este tipo de empresa yo creo que para mantenerse en el mercado y las empresas en general siendo empresas formales que tienen sus estrategias de tu bilge de compliance que no van a ser informales ¿cómo pueden ser informales para poder ir trabajando con su de estrategia? no va a haber informalidad lo siento la verdad es informalidad lo que sí veo es que hay un grupo de trabajadores que probablemente no van a poder ser parte de lo positivo que puede tener el espíritu o las intenciones de los autores ese es el problema totalmente eso gracias yo sí Julio me agradezco la tija por conocerla y le agradezco a todos por la tija autoradamente ¿no? 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 muchas gracias a todos por el tiempo muchas gracias a continuación diría la palabra el doctor Ernesto vamos a ver una cabeza sí yo creo que en el tiempo la naturaleza de mi cargo director general de trabajo el teléfono me va a disfrutar lo tuve que estar mirando debajo porque está habiendo incendios en el ministerio y yo he estado tratando de resolverlos a través del pasado no así es la dirección general así es así es espero que todos lo conocemos lo conocemos así que voy a ser bastante breve en esta oportunidad quiero recuperar quiero recuperar lo que ha señalado el la jurisprudencia de la Corte Suprema que si bien es cierto es contradictorio en relación con este tema pero yo creo que en hace un tiempo hay una dirección uniforme la dirección uniforme de la Suprema es que no se puede necesitar el grupo de negocio la última resolución que emitió la Suprema si no me equivoco es la casación laboral de 1888 86 2017 de Santa que salió publicada en 2019 en esta resolución en el texto considerando textualmente se señala la cancelización o outsourcing constituye una herramienta de gestión que facilita a las empresas o instituciones centrar sus esfuerzos en sus actividades distintivas es decir que en aquellas que conforman su propio o núcleo de negocio esa es la posición actual de la segunda sala de derecho constitucional y social de la Suprema que además consolida una línea jurisprudencial que ya venía de otras dos casaciones previas y que si lo hagamos esto a la sentencia de acción popular que señaló el doctor Varela que indica que hay una gran línea del poder judicial en el sentido en el núcleo de negocio que es algo que le corresponde a la empresa que recorre la cancelización es algo que le corresponde a la empresa principal la cancelización está para que ella se especialice en su núcleo de negocio no está para que ella se dice en su núcleo de negocio esa es la posición me parece ya consolidada de la Suprema y del Poder Judicial aunque es cierto sí que hay jurisprudencia en otro sentido pero esa jurisprudencia si no me equivoco ya es bastante en vivo no estoy seguro de las veces me parece que es una jurisprudencia un poco ya desfasada en el tiempo claro en relación con el problema de la formalidad y prehabilidad laboral yo me quiero revisar de nuevo las cifras que tenemos de la planilla electrónica porque claro cuando uno habla de formalidad e informalidad tiene que remitirse básicamente después a las cifras ¿no? a las cifras y en el Ministerio de Trabajo es cierto existe registro de contratistas y subcontratistas al minero pero también existe la planilla electrónica en la planilla electrónica todas las empresas tienen que registrarse así se registradas en el registro de contratistas y subcontratistas la planilla electrónica nos dice ¿no es cierto? lo que declaran las propias empresas y lo que las empresas nos declaran cuestión de tercerización es que hay mil dos empresas formales y lo que tenemos es que tenemos en total ciento catorce mil trabajadores declarados formalmente dentro del rubro de las contratistas o subcontratistas en general ahí estamos incluyendo también al sector minero si en el sector minero son ciento cuarenta mil entonces en realidad habría un problema en serio de informalidad laboral porque no se está declarando una enorme cantidad de trabajadores en la planilla electrónica y ciertamente el problema de informalidad laboral si es un problema de supervisión si es un problema de fiscalización ese si es un problema de supervisión y fiscalización y ahí si es cierto la zona tiene un rol protagónico desafortunadamente la zona hoy por hoy no tiene las dimensiones que en algún momento debió haber tenido y en esta gestión se espera ¿cierto? que la zona que adquiera las dimensiones que en mi inicio siempre se soportan ¿cierto? yo quiero terminar esta intervención brevemente señalando que creo yo que respeto y garantía y restricta de derechos humanos laborales no se contrapone con la iniciativa del Estado creo yo que van de la mano no es admisible a estas alturas del siglo no cierto del siglo XXI que se siga sosteniendo que para que haya empleo es fundamental o es indispensable disminuir derechos y disminuir beneficios para las y los trabajadores simplemente como dijo Héctor hace un momento nos dirigimos a la historia esa fue la estrategia que se implementó en los noventas y es una estrategia que se ha seguido en los 2000 y hemos tenido ejemplos concretos con regímenes laborales disminuidos groseramente disminuidos caso específico sector agrario ¿cuál fue la consecuencia del sector agrario? la explosión social que hubo el año 2020 que ha sido en plena pandemia eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó se les permite a las empresas acumular enormes urgentes cantidades de capital sobre la base de explotar a estas alturas del siglo XXI creo yo que deberíamos esperar esa mirada porque además es cuestión ya de revisar las propias hijas es una mirada errónea es una mirada que no es cierta disminuir derechos no significa que se va a contratar más disminuir derechos no significa que se va a formalizar las cifras en el sector agrario demuestran lo contrario las cifras en el las mifes que también tienen un régimen laboral disminuido demuestran lo contrario con disminuir derechos con precarizar el empleo no se incrementa el número de trabajadores contratados y se incrementa el número de trabajadores formalizados ¿por qué? porque como le dije hace un momento que se contrate a un trabajador o no depende de las necesidades de las propias empresas para una empresa un trabajador podría ser gratis y no por eso lo va a contratar porque lo va a contratar si es que necesita que alguien cubra ese puesto de trabajo si no necesita que alguien no cubra ese puesto de trabajo no lo va a contratar las empresas no son beneficencias entonces cuando se reduce beneficios sociales cuando se reduce el salario lo único que se está haciendo es trasladar recursos del salario al capital eso es lo que se está haciendo y esa es la estrategia que está seguido por 20 años y los resultados los tenemos ahora muchas gracias muchas gracias Juan si me permite antes de terminar yo sí quiero dejar algo clarito por favor las opiniones que ven yo dando aquí en este evento las estoy dando a título personal no a título de director general de trabajo del ministerio de trabajo de educación porque el empleo solamente me vinculan directamente a mí por favor porque además así como me invitaron ni mi condición de profesor universitario ni mi condición de director general quería dejarlo esto muy claro gracias muchas gracias tiene la palabra por tres minutos el doctor el vierno arseno que se cambió el orden así es eso porque después has pedido Ernesto y te tocaría lo que viene pues a mí es el mi condición siga bueno yo quisiera remarcar que el sector minero formal respeta los derechos y los beneficios que a trabajadores corresponden tengo la sensación que a veces están pensando en la ingeniería ilegal o en ingeniería formal tal vez donde seguramente hay situaciones precáles no es el caso de la ingeniería formal en la que nosotros defendemos y creo que todos debemos impulsar esa formalidad el decreto supremo cero cero uno millón dos mil carret apunta y afecta al poco empleo formal que tenemos en el Perú no más del 20% del empleo formal y sin embargo se está atacando a este sector y atacando la formalidad sustantivamente la Argentina es uno de los que más empleo formalmente le importa y vean ustedes las importaciones de su marzo pero inmediatamente digamos, si esta medida se aplicara se van a perder inmediatamente, 70.000 empleos, porque las compañías mineras no van a acoger a la compañía de los trabajadores, esos 70.000 empleos se van a incrementar cuando se vean cuáles son las reales necesidades para la continuación de las operaciones cuando decide el doctor que todos deberían pasar a la principal, también me queda la sensación que hay un tema muy cerrado, mucho de dogma ¿no? y que la uniformidad o la igualdad resuelve todo, yo creo que desde nuestra propia condición de seres humanos nadie es igual a nadie, lo que tenemos que procurar es equidad y equilibrio no igualdad equidad y equilibrio eso es lo que tenemos que buscar entonces cuando nosotros decimos por ejemplo yo he escuchado una anterior exposición del doctor lo que dice donde hay especialización cada vez hay menos empleo eso es falso la minería si tomamos en cuenta los últimos 10 años los últimos 10 años de 170.000 trabajadores que había en 2011 hoy en día hay 240.000 trabajadores es decir hay un experimento y podrían ser muchos más si es que los proyectos dineros no se hubieran trabado por los múltiples proyectos sociales que tenemos y estamos perdiendo la gran oportunidad como país que aprovechar nuestro inmenso potencial dinero no justamente por este tipo de problemas y porque los proyectos que están en nuestra cartera de inversiones casi llegan a 60.000 millones de dólares podrían generar muchísimos empleos más empleos formales formales entonces lo que tenemos que hacer finalmente es procurar que haya empleo formal y este decreto lamentablemente va a ser que inmediatamente aplicado se pierdan miles de puestos de trabajo no solamente en minería sino también en las puertas tecnológicas entonces el que estamos hablando el resmetro va a salir peor que la enfermedad entonces hay que tener mucho cuidado ¿no? entonces no es que la comercialización haya venido para precarizar o para quitar empleo digno si ustedes hacen unas estadísticas en un sondeo dentro del sector de dinero de trabajadores contratados por empresas contratistas seguramente como en cualquier campo laboral van a haber reclamos por supuesto que sí ya dije hay que corregir cosas por supuesto hay que corregir pero la situación de estos trabajadores de dinero desaseguro que han mejorado su economía ha hecho posible que en sus familias mejoren la calidad de educación en salud en la propia vivienda y en algunos otros temas que seguramente no tienen los trabajadores informales o de otras entonces creo que cuando se norma algo hay que partir abajo hacia arriba lamentablemente todo lo que se hace en este país es de arriba hacia abajo por eso que no encontramos la solución porque no conocemos la realidad de las cosas porque siempre estamos normando o pretendiendo solucionar las cosas en teoría sin conocer la realidad Muchas gracias Muchas gracias Bueno para ser breve ya en el final yo creo que siempre he escuchado hablar de ese tema de solamente se conoce teoría no se conoce la realidad los libros no hay nadie aquí en Perú tenemos de 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 la población económicamente activa de 17 millones casi tres cuartos son informales ¿no? o sea estamos hablando de un 75% entre entre las estadísticas que están dejando la materia 75% es una barbaridad sin prestaciones de seguridad social sin protecciones remunerativas según cifras de OIT de ese de ese bloque tendríamos un un 35% de trabajadores independientes ¿no? y estamos hablando de un 20% de economía sumergida de trabajadores que tienen otro tipo de contrato o no tienen contrato el 25% tiene su contrato laboral esa es nuestra realidad que sigue insistiendo que a nadie le llaman la atención y que si no se hace algo esto va a continuar por el resto de los días por lo menos se están tomando algunas decisiones yo mismo mi condición del profesor de la universidad y me parece interesante que se tomen decisiones que de repente puedan cambiar la historia porque ya con lo que hemos visto no se hizo absolutamente nada otro de los problemas aparte de la informalidad es la temporalidad ¿no? tenemos de ese 25% o sea de esos 4 millones de trabajadores con contrato de trabajo el 70% son temporales y muchos de esos trabajadores temporales nacen en esta lógica de la desilización porque la desilización ha sido un revulsivo a la temporalidad ¿no? entonces si es que no nos creemos no traer sino digamos profesionales más o menos digamos objetividad de lo que está pasando en el país yo creo que un decreto como un decreto supremo como el 001 puede tener efectos positivos primeramente en la temporalidad lo va a tener porque vas a vas a vas a pasar de contratos temporales de contratistas a contratos indefinidos de empresas principales y permanentes ¿no? entonces visto el tema así probablemente la temporalidad va a la que esperar y para y el otro tema la informalidad me parece que no solamente deberíamos verlo en el sentido de que va a formalizar a trabajadores de las contratistas sino también va a formalizar a una gran masa de trabajadores a un sitio ¿cómo funciona esto? muchas de las de las grandes empresas o de las empresas principales tercerizan no a otras empresas sino tercerizan a trabajadores que laburan en su domicilio se le llaman los talleres de la de la casa ¿no? entonces les dan a veces pequeñas familias para que ellos trabajen en sus casas trabajan o a la familia y esa es esa es informalidad absoluta y existe en esos sitios ellos tienen sus talleres y los talleres quedan en casas de de trabajadores que no son trabajadores independientes son trabajadores a los que se les hace un encargo y y que como saben ustedes el contrato el trabajo domicilio es un contrato de trabajo con fiscalización este no inmediata pero si tiene una fiscalización negativa entonces ahí probablemente nos ayude también a reducir porque ya esos trabajadores no van a poder ser contratados por contrato domicilio sino que van a terminar siendo contratados en la empresa principal puede ser una fórmula que nos ayude también a rebajar los índices de informalidad tan altos que tenemos en el país nada más agradecerles de verdad la invitación muy cómodo con este debate saludar también al doctor Bernal y un punto participar con el debate gracias muchas gracias a todos los presentes para poder terminar este debate interesante que las personas han estado preguntando bastante congresista Isabel Cortés congresista María o miembro de la comisión de trabajo muchísimas gracias a veces nos tienen ser imparciales pero en la vida uno aprende a tomar parte y en ese tema pues del derecho laboral es parte del empresario o del trabajador es así no es que estemos en contra del uno del otro pero el problema quién lo tiene ese trabajador y es ahí donde tomamos parte y cuando hablamos del sector minero casi nos hemos enfocado por la presencia de los invitados porque la ley no es solamente para sector minero pero yo quiero decir que vengo de la región arequipa donde tenemos Cerro Verde donde tenemos un proyecto que se quiere imponer a pesar de esta idea de técnica legal social ambiental que nos dice en su estudio ambiental y yo mismo dice que generaría con toda la tecnología que ya hay porque ya la gran minería no usa la mano de obra común ¿no? hay alta tecnología generaría unos 3500 puestos de trabajo y cuánto de trabajo genera en esos momentos más de 20.000 puestos de trabajo entonces cuando nos dicen que la minería hay la misma tipo proyectos afranales de la misma forma ¿no? entonces nosotros ya sabemos en estos tiempos de realmente no de cambio climático de crisis climática o sea ya hay unos temas de Arequipa del Perú de la América que es el mundo entonces yo creo que ya tenemos que invertir en proyectos productivos que sean sostenibles eso es uno lo otro acompaña si me llamaba mucho la atención que jóvenes niños adultos adultos mayores mujeres todo el mundo mira incluso plena pandemia en vez de decir quiero salvar mi vida mi derecho número número uno es la vida todos quieren trabajar yo me pongo a pensar cada etapa de la vida porque no somos estemos en este planeta cada etapa de la vida tiene funciones ¿no? el niño no puede trabajar no lo puede pero no debe ¿no? un adulto mayor ya debe estar descansando ya la máquina ya se la tope ¿no? pero no tenemos que trabajar podemos trabajar donde sea tratamos esa y entre el siglo veintiuno mi sentido común me dice pues que tanta tecnología también ya deberíamos ayudado a que el ser humano tenga más tiempo para recrearse para edarte la cultura la recreación ¿no? que para estar o sea trabajando no hay ocho horas ¿no? como alguna vez se escuchó por ese por esas ocho horas que sería el tiempo digno ahora ya mamá hijo todos tenemos que trabajar ya ya los también ya ni se ve entonces me pongo a pensar si realmente si con leyes solamente podríamos cambiar ese no sé esa cultura que que nos están imponiendo ¿no? creyendo que el dinero puede resolver todo la acumulación puede resolver todo cuando en una pandemia mundial nadie ningún país ha estado preparado siempre que ya nos debería hacer reflexionar que debemos de ya ir la ley debería estar en función ya a qué qué planeta queremos para las futuras generaciones ya no solamente pensamos de repente en los sectores de repente no sé yo diría perdiendo el tiempo y invertir el tiempo en dar soluciones y ahí es donde sí me hubiera gustado que nos escuche el amigo que se ha retirado donde todos tenemos que poner el sobrano de arena el sector privado público porque el sector hay mucho sector particularmente por ejemplo yo voy teniendo más agravación al privado precisamente por eso porque no se respetan las leyes mínimas básicas elementales cuando hablamos por ejemplo de esa superstición de de sunafí de sunafí que lo mencionó un amigo en este momento los trabajadores de sunafí ni siquiera se sienten siendo trabajadores de sunafí ellos tienen sus propios reclamos imagínense ya pues si hablamos de las cuestiones de sunafí de nosotros centros de trabajo entonces yo ya creo que es un tema más hasta cultural yo sí quería aprovechar esta gracias colega Isabel Cortés presidente de nuestra comisión de trabajo social por hacer esto que es lo que hemos aprendido ahora que se llama diálogo social y los trabajadores están siempre que son los que salen hasta las calles tienen que salir por buscar el diálogo social son las empresas o los empresarios los que no dan salir ese diálogo social porque el diálogo no salía a la calle ya se podía resolver ahí entonces solamente llamar una reflexión de que creo que es un tema cultural que tenemos que cambiar de que el dinero no sobre todo acumulación consumido no es la solución para la humanidad y ya empecemos a pensar en otras alternativas muchísimas gracias colega gracias gracias y gracias por esta definida de que la hemos aprendido mucho gracias palabras de la comisión de trabajo y seguridad social y salud cortes como bueno bueno la verdad este este evento ¿no? muy interesante ¿no? y sobre todo tener a los maestros como profesor y a los otros maestros también acá muy interesante escuchar ambas ambas partes pero sí hay que tenerlo claro esto para todos los clientes que están conectados en esta línea en medio de comunicación del congreso ¿no? de que la tercerización para nosotros los trabajadores nunca ha funcionado en el año 1995 ¿no? la municipalidad tercerizó el servicio de la empresa pública ¿no? con el cuento que decía para modernizar la empresa pública sonaba bonito incluso muchos trabajadores compañeros decíamos ah mira vamos a modernizar para nosotros fue una emoción incluso había un momento que le dimos la espalda a los al sindicato que en esa vez estaba reclamando que nos decía que no nos van a esclavizar nos van a decir cosas no me dijo ¿cómo va a ser esclavizar? si él dice claro que la transcripción nos va a traer modernización pero mira han pasado más de 25 años ¿qué modernidad? ¿qué modernización? nada ¿acaso han traído siquiera máquinas no sé máquinas abedoras como hay en otros países desarrollados? no por ejemplo el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Moscú a ver cómo hacen las limpiezas las avenidas totalmente modernas entonces ya nada más de 25 años que ha llegado la transcripción al servicio de la empresa pública nada al contrario ha generado despidos masivos ¿no? ¿por qué? porque los alcaldes cuando llegaban al servicio municipal ¿no? sacaban a la serie de este país ponían a la serie de los caminos así es que 300 400 500 trabajadores a la calle ellos con eso se miden y es más ahora hoy en día las municipalidades por ejemplo tenemos a los pares en el siglo lo han dividido a sus áreas área de limpieza pública área de limpieza de partes marines área de limpieza de ornato para cada uno ha contratado una empresa una empresa de limpieza limpieza de limpieza de participación y así y con el cuento de que no que la empresa va a tener inversión que va a invertir pero ¿qué inversión ha traído? por ejemplo en la limpieza de parte de Siquijadines esa empresa que entró a limpiar hace poco que han contratado en diciembre del año pasado está trabajando con las mismas herramientas con las mismas máquinas de la propia municipalidad ¿cuál inversión? si las mismas herramientas de la municipalidad que utilizan acaso han traído una copa nueva o unas unos coches nuevos nada incluso con las mismas escobas con los mismos trateadores de la misma municipalidad que del sol con ese mismo nada ni una escoba por uso entonces ahí vemos claramente que la desilización es un engaño es un engaño por eso nosotros los trabajadores hemos sufrido bastante hemos sufrido bastante penalización yo lo he vivido juntamente con todas mis compañeras y compañeros ¿no? que cuando era trabajadora de limpieza he visto todo todo esos atropellos incluso ahora ahora mismo hay municipalidades que tercerizan el servicio de empresa pública y esa empresa que tercerizadora esa empresa contrata a otra empresa ¿no? y esa otra empresa contrata a sus trabajadores con régimen excesivo por ejemplo el régimen que llama locación de servicio que llama terceros ese régimen no tiene ningún beneficio social por ejemplo si el trabajador sufre un accidente y su accidente es grave está prácticamente destinado a morir ¿por qué? porque ese trabajador ni siquiera tiene un buen suelo por último ni siquiera el suelo es mínimo eso sucede entonces por eso la tercerización no ha funcionado al menos desde mi experiencia que le he visto a nuestros ojos cuando muchas compañeras míos han perdido la vida atropellados por carro atropellados por conductores de ebrio atropellados en una balacera por ejemplo y cuando fuimos a retamar en la empresa que tiene que indemnizar a su familia porque ha fallecido en hora de trabajo ¿qué dijo la empresa? no ese es el responsable todo eso se encarga en la municipalidad que es el empleador principal ahí es donde nosotros conocimos quién es el empleador principal y cuando fuimos al empleador principal nos dijeron no para eso para eso está la concesión ellos se encargan así es que al final se quedó en nada y la compañera fallecida muchas compañeras han fallecido compañeras mías que hemos amanecido duro la amanecida para que nos juntan con otros horarios muchas compañeras mías han fallecido en la empresa pública ¿se les ha hecho justicia? no simplemente el empleador principal se daba la mano como pilatos entonces por eso señores funcionarios profesor nosotros lo tenemos bien en claro es que la adversización es 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 corrupción es corrupción ¿por qué? porque siempre ha sido chica para los para los candidatos no es como dice en nuestras narices para seguir yo ven en el entonces no hay que me hayan contado que que la tercerización no trae no no viola derechos no trae precarización a los trabajadores sí trae y nadie 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 me ha contado yo lo he vivido conjuntamente con los compañeros de el y así muchas muchas trabajadoras de diferentes sectores no solo de empresas públicas que llegan a mi a mi despacho buscando justicia buscando ayuda ahí están trabajadoras también del sector minero que vienen desde las provincias donde sus las concesiones los contratan con regimen de locación de servicios contratos CAS con esos regímenes ni siquiera con la 728 es cierto que hay muchas empresas mineras que sí contratan a su trabajador con la 728 pero también hay muchos que con régimen CAS régimen de locación de servicio que llaman tercero ¿no? como esos regímenes no tienen beneficios sociales así vienen muchos compañeros trabajadores de diferentes sectores entonces por eso es nuestra lucha gracias también a mi colega María Agüero a mi colega segundo ¿no? y así somos 15 congresistas que estamos que conformamos en la comisión y hoy estamos trabajando luchando para el bienestar de los trabajadores para cual fue creada la comisión ¿no? o para cual existen dos muchísimas gracias quisiera darle también la palabra a compañero segundo mi colega segundo gracias yo se debe de nada más agradecer a importantes este las humanidades que de hoy han venido a compartir parte de su experiencia y de su expertise dentro de la parte laboral en el sentido creo que nosotros como representantes quienes hablan es congresistas de la Resulta Amarra donde también ahí bueno se ha colocado parte de la mayoría y sabe que existen cuatro mineras más grandes de la fe como la pocha mineras seguramente por eso es que hay de repente incidencia en la parte de trabajadores creo que es la parte minera donde más contrato pero bueno creo que eso a un lado porque sinceramente el expertise que el día de hoy han tenido tiene los profesores indican no somos profesores de diversas universidades y eso sinceramente alegra que dentro de la parte profesional pues también estén volcados en la experiencia tanto en las instituciones públicas como en el sentido de agradecimiento de agradecimiento de agradecimiento de agradecimiento de agradecimiento y por lo contrario yo quiero felicitar también a la señora presidenta por este tipo de espacios que se están dando aunque no sea simplemente esta oportunidad con profesionales de diversas áreas sino que también creo que tengamos que tener alguna reunión ya con el mismo trabajador para escuchar ese sentir que ellos tienen así como usted manifiesta la experiencia vivida hace varios años creo que sería bueno también escucharlos a ellos que no intercambiemos este tipo de aspectos para mejorar la normativa que lógicamente no solamente es lo que corresponde a la excepción laboral sino otro tipo de aspectos que afectan de cierta forma derechos laborales a los trabajadores yo me quedo ahí para hacerles nuevamente el trabajo de ustedes y bueno estamos para también contribuir en algún momento y realizar este tipo de ventas muchas gracias es importante creo que todos estamos aquí estamos interesados en los trabajadores de eso no tengo dudas cada quien tiene sus oposiciones ¿no? entonces si quisiera una reserina dos cosas puntuales muy importantes creo que doña María la minería y el agro están divididos por naturaleza y tenemos que hacer que conviva bajo estándares y procedimientos legales y pernúmeros los suelos como suelos no sirven de nada si no se nutren de los minerales para decir cuando se nutren de los minerales son productivos y tenemos las plantas y tenemos los alimentos ¿no? pues hay que entender eso para no decir que la minería no corresponde porque además hemos sido bendecidos con un potencial minero enorme que ni siquiera ha sido explorado ni siquiera en el 10% imagínense la cantidad de oportunidades que tenemos lo que sí tenemos que colocar es que las empresas están responsables estamos totalmente de acuerdo ¿no? y sobre el tema del dinero el dinero per se no sirve de nada el dinero por dinero no sirve de nada el dinero solo sirve cuando se le da un buen uso una buena utilidad y sirve para la intuición de la gente ¿cierto? y cuánto dinero y cuánto dinero se está perdiendo en los gobiernos locales provinciales regionales que generan la minería y corrupción en falta de gestión se hace cualquier cosa menos lo que los ciudadanos los voladores de la zona inglesa necesitan en eso que la economía hemos perdido millones de soles durante muchos años y lo seguimos perdiendo porque esos dineros que generan la minería no están sintiendo para que la gente sienta el bienestar entonces yo sí que diría aprovecho con Isabel es la primera vez que estamos aquí y lo hemos venido viviendo entiendo que ustedes tratan se arrepienten de dar a los trabajadores los beneficios de los trabajadores que están muy acuerdos pero cuando se habla de empleo se tienen que convocar a la roja al imponitor y a los trabajadores y nosotros hemos venido pidiéndolo hace buen tiempo y recién hemos tenido lo conmigo y casi de ocasión como usted lo manifestó el día que a partir ahora se nos convoque y podamos explicar muchas cuestiones que de repente ya no se entienden pero sí estamos interesados en hacerlo para que se entienda mejor la minería y los beneficios que puede traer al país bien para finalizar doctor Ernesto Alonso Dinaga Guillermo Arce Carlos Bernal Pozo la Constitución de Trabajo y Seguridad Social agradece su presencia en este debate sobre la socialización de ahora muchas gracias de Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo de Trabajo